El Centro Cultural Roberto Fontana Rosa presenta José María Cao, padre de la caricatura argentina. Una muestra de obras originales del caricaturista José María Cao, perteneciente al Museo del Dibujo y la Caricatura de Buenos Aires. Del 14 de mayo al 14 de junio, en el Centro Cultural Roberto Fontana Rosa. Entrada libre y gratuita. Municipalidad de Rosario.